¡Hola, viajeros! Bienvenidos a otro video para la sección de Zona Irrelevante. Hoy, como pueden ver, tenemos a Casos Paranormales en el canal. Y tenemos público también. Saludos al público. Esta vez, José está como en un multiverso porque está como el Best Team, pero también como Casos. Y lo que queremos hacer es compartirles anécdotas divertidas que hemos tenido en épocas marineñas o Año Nuevo. La idea es que este video lo puedan terminar en su canal. Entonces, si quieren ver la segunda parte, se van a su canal. Se van a dejar por aquí, tienen un enlace y en la descripción. ¿Listo? Súper más listos. Aquí no podemos ver, está nuestra entrada, ¿verdad? No. No, aquí no. Pero pueden saludar, también. Se presenten, para los que no nos conocen. Hola, para los que no me conocen, me llamo José Ramón Martínez. Para los que ya me conocen, pues también. No me cambio el nombre. Pues sí. Y pues estamos en el canal de Kimberly. De los dos. Así saben que es mi esposa. Este, yo creo que deben de saber porque lo he repetido en todos los 78 videos que tiene. Y ya me presenté como en otros 64 videos. Pero él no. Pero yo no. Mi nombre es Jorge Barbosa. Este, para los que me conocen, soy Jorge Barbosa. Para los que no me conocen, también soy Jorge Barbosa. Alguien copián, sate, güey. Machín, ¿verdad? Este, y pues ya, yo salí en el video de la luna de miel en Mazatlán. Si se acuerdan. Si se acuerdan de mí. Y en el de la boda. Ese soy yo. Y aquí estoy. Así es. Bueno. Entonces. Para los que no me gustan estos videos, váyanse al canal de, a la sección de Soca el Mapa. Ahí están los videos de los viajes. Y ahí va a bajar el estelar de Jorge. Como Valtercio en nuestra luna de miel. Voy a quitarlo porque lo estoy pegue y pegue y son la puerta. Ok. La intención de este video es que quiero que los conozcan en su hábitat natural. A casos paranormales. Ellos tienen un podcast que pueden ver en YouTube, en Spotify, en Buzzsprout y en iHeart Radio. Gratuito. Entonces. No, no. Paguen. No es gratuito. Suscríbete. Metense a mi Patreon. Vayan a verlos, a escucharlos. Ellos tienen un humor medio pesado. Ellos tienen un humor grosera. Vamos a llamarlo. ¿Cómo lo describirían? Humor negro. Humor negro. Humor negro, sí. Sí, porque si es humor pesado sería chistes de gordos. Eh, qué onda, güey. Me senté fantástico. Ya te hace un dislike. Entonces, pues no es para cualquier persona es humor. Aquí vamos a estar. ¿Family Friendly? Por favor, se los puedo. A ver, a ver, espérate. Para empezar. ¿Qué groserías no podemos decir? ¿Y qué sí? Pues de referencia ninguna. Ok. Desde ahora me voy a quedar callado los próximos tres minutos. No, no. Saludos. ¿Vas a decir sí y no? Pero. ¿Te lo pasaste para el Navidad? Sí. Como tía, güey. Pero en su canal, pues sí, se playan como ya se quiere. Ok. Advertidos están, pero tómelo con humor. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, yo les quiero preguntar, quiero que me platiquen. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibieron en Navidad? ¿En cuál? ¿En estas o en todas? Desde que están chiquitos. No se vale que digan, ah, está con mi familia, salud. No, o sea, regalo, mate gala. El mejor regalo que tuve en Navidad fue el Terranator. No te creas. ¿Qué? ¿Están leyendo humor negro o no? Pero el Terranator es un carrito. Sí, pero cuando es una señora en silla de ruedas. ¿Qué? No, fue, no sé, sí. A ver, mira. Tengo tres. Uy, perdón, señor, ¿qué come tres veces al día? No, a ver. ¿Fue de Santa o de tus papás? Pues de Santa, obviamente. Ok. Mis papás me regalan mi cumpleaños, nada más. Nada más. Nada más. Sí, no, en Navidad siempre es Santa. Es promedio. Pero, ¿cómo te portas? O sea, bueno, o sea, no sé, es que no sé porque mi mamá y Santa envuelven los regalos con el mismo papel, pero no te creas. Fíjate que la letra de las cartas de mi papá y de Santa están muy iguales. Espérate, hace ratito vi un TikTok justo de eso. Una niña abre el regalo y decía, mamá, Santa usa mi mamá papel de envoltura. Y la mamá, no, no, es diferente. Oye, pero qué lista. Pues es que se lo puedes prestar, ¿no? Sí, llegas a Santa y, ojo, 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 cómo se envolví. Por familia, sí. Imagínate que cargan papeles. No, aparte yo creo que Santa y los papás van a la misma papelería y ya compran por kilo, ¿no? En mayoreo. Por kilo. Sí, por kilo el papel. Bueno, por metro no sé. Este... No, por kilo no. No, yo creo que definitivamente el regalo así que más disfruté y que más me gustó yo creo que fue el Guitar Hero 3, güey. Ah, pues claro, güey. Ay, pero esto ya estábamos grandes, ¿no? Cuando salió. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Santa da todas las edades. Exactamente. Yo estaba creo que en secundaria. Creo que tenía como unos 26 años. Y, ojo, o sea, uno de más morrillo, el Gamecube. Ah, sí. Sí, no, el Gamecube. Lo jugaba más mi hermano, pero sí, fue muy chula. Pero el Guitar Hero 3. Yo creo que el regalo, a lo mejor no es el mejor, pero el más icónico que tengo es el Nintendo 64 con el Zelda. Así de que venía la caja y el monito de Zelda dándose un tiro contra... El paquete. No, el Zelda. O sea, no igual. Ah, no, no, no. El cassette. El cassette, ¿no? Sí, o sea, venía de que Full Incorporated Zelda, el Ocarina of Time. Y estaba padre, pero el problema fue cuando me crucé con el Templo de Aguas y los Gamer me vas a entender. Hijo de la Fred. Ahora sí me voy a expresar muy fuerte, pero hoy estuvo suave. Escúpenme la palabrota. No, sí estuvo bien bañado en ese templo. Ese templo reinó mi Navidad, pero yo creo que el regalo es del que me acuerdo, porque también me regalaron el GameCube, el Super Nintendo. El que come tres veces al día, soy yo. El... No, 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 pero para dar cuenta, ves que el típico santo siempre, santo hijo de la fregada, era como que, esto lo tiene que compartir. Ah, sí. Y te regalaron un control, el ojete, ¿cómo vas a compartir con un control? Ah, pues que ustedes eran tres. Les regalaron tres controles. Yo era dos. Para no pelear. No, acá sí te tenías... Acá era la jungla. Sí, también conmigo, o sea, cuando me trajo el GameCube, me trajo así el GameCube, un control, y venía una nota que decía, bueno, me decía, Jorge, pues ustedes son tres, es para que compartan, y luego venía un sobra anexado a esa carta, abrimos el sobre y dio un cuchillo. Ay, creo que no. Hágale como quiera. Así, así del cuchillo venía grabado. Por ahí me dijeron tus papás que nomás crian dos hijos. Imagínate. Bueno, el mío no estaba tan padre, pero me gustó mucho porque me hizo querer en Santa. Un Ferrari. No, fíjate, no, fíjate. Fue un regalo que no puse en mi lista, pero mi hermana escuchó que lo quería, entonces le dijo a mi papá. ¿Y por qué le hubiese a tus papás y Santa? ¿Y tus papás le hablaron a Santa? Porque me llegó el regalo. O sea, sí, me dijeron a Santa. Entonces yo siento que le dijeron a Santa. O sea, le pusieron en la carta de que era una máquina para hacer chicles de mi alegría. O sea, era una tontería, ¿sabes cómo? Pero yo la quería porque la vi en la tele, pero me acuerdo que aparte fue como un día después de que mandáramos la carta. Entonces yo decía, o sea, no manches, yo no la puse, yo estaba triste porque no la puse. Y no me llegó, está así como que... Fíjate los problemas de la gente. O sea, en mi cabeza era como que no, no, yo no le dije nada aquí, ¿cómo es tu postanta? Aparte me imagino como que el logotipo en la caja de una murrilla vendiendo clores, ¿no? Para que emprendas tu negocio. Me alegría emprendedora. Era la maquinita de chicles. Ah, pero... Le voy a poner una foto por aquí para que la vean. Y le te vas a hacer un varo. No, no. Ah, no era la pelotipa. O sea, era hacer los chicles, tú hacías los chicles. Tipo como de los slimes. Ajá. Tú los hacías, obviamente sabían azúcar, o sea, sí, sabían horrible. O sea, llegabas y digo, eh, me compré un chicle, sabía horrible. No, no los vende, no los vende. Vende los peores chicles y existen. No, no los vende. ¿Pues lo tuviste haber vendido? No, pues es que no lo vendiste. Bueno, no estuve mentalidad. No, no tuviste necesidad, María. Aparte que puedo con mi alegría y todo lo que inventaban, ¿verdad? De repente empieza tu laboratorio de narcóticos y metafetamina, sobre. Y me ponen en la foto de Breaking Bad. Sí. Lo compren. Un morro yo en Tijuana, cabrón. Con una tejana. Bueno, va. Siguiente. Ahora, díganme, ¿cuál es la tradición que más les gusta de sus familias en relación con la Navidad? O Año Nuevo. Cuando se van. Nada. Cuando se acaba. La tradición que más me gusta, o bueno, que más me gustaba, porque pues ahorita ya es muy diferente. Yo creo que el intercambio que hacíamos en casa de mi abuelita, la mamá y de mi mamá, porque ahí sí participábamos todos, de que tíos, tías, primos, primos, éramos todos contra todos, ¿no? Por así decirlo. Ok, a mí la tradición era, todos contra todo. Yo le podía regalar. No, yo no juzgó orgías ni nada. Se vale. Yo le podía regalar a mi tía y mi tío, a mí, no sé, ya. Pero, por ejemplo, para conseguir para el regalo, ¿qué hacías? ¿Vendían chicles también o te la pagabas? No, yo me lo robaba. Ah, claro. Ah, sí, a qué nivel. Sí, no, nunca me regalaron eso. De hecho, vendían un juego en mi alegría de cómo robar. Ay, sí. Un tutorial, sí. Mi primer asalto se llamaba ese. Sí, sí. Yo lo tuve, pero nunca salió bien. Como que no me creían y me lo regalaban. O sea, que, ah, niño blanco, tío. No, a mí sí me creían. A mí sí me creían. Ok, ¿y tú? No, se me veía. Yo definitivamente, yo creo que el pedir posada, como sea en la temática y todo, de... Te daban un libreto hasta la fecha, te lo asentaban un libreto y te ponían a cantar. Ya es que el patio de mi abuelito es particular. Y... Se morre y se secan, ¿no? Sí, incluso sí, como los demás. Y es como que te dan así libretos y te puedes a cantar de, yo pido. Y llegan otras tías con escoba, supuestamente, a perseguirte. De que, a chingar a tu madre. Ay, perdón. A molestar a tu madre. A la fregada. Ya, pam, pam, pam. Y a molestar a otra casa. Y ya, ibas dando vueltas hasta que te daban posada. Güey, ya, todos fumamos marihuana, mi padre. Entonces... Ay, claro. Sí, sí. No, a mí siempre... Sí pasó. A mí nunca me gustó la posada, pero no sé, porque en mi casa no era tan así. Pero, por ejemplo... A ver, perdón que me vuelva a meter. Pero otra cosa sí que recuerdo mucho es el... El nacimiento que ponía mi abuelita. Ah. No. ¿Muy grande? Sí, haz de cuenta que lo ponía... De que del piso hacía hasta el techo. ¿Como se fue alter de muertos? Pero... No, mejor. No, se esmeraba, güey. O sea, tenía que ponerle... O sea, de que... En vez de que los Reyes Magos llegaran en el elefante, en el caballo y en eso, llegaba en el Terremator, güey. No, o sea, pero sí ponía que a los Reyes Magos, güey, les ponía... Este... Por ejemplo, ponía patos, güey, y ponía un espejo y le ponía gel y así como si fuera agua, güey. Ponía paja, ponía tierra, ponía... O sea... No, no, no. O sea, yo creo que... Pobre mi abuelita. O sea, Farmville ahí se la pelaba. Ándale, güey. Sí, sí. O sea, lo empezaba a poner desde... No sé, güey. Septiembre para que en diciembre ya diera frutos la semilla que ponía. Ay, mía. Como proyecto de primaria, güey, o te ponían unos algodones sin frijoles. Pondía que terminar frijoles estos, güey. Qué bonita. El mío, eso no es muy sencillo, pero cuando estábamos más chiquitos, mi mamá... Yo tengo dos hermanos, entonces, cuando estábamos más chiquitos, mi pino tenía música integrada. O sea, le aprendías los chiquitos y te iban canciones. Entonces, siempre nos sentaban alrededor y cantábamos canciones de mi vida. Ah, acá. Pero estamos hablando de que estamos... One shot. Llegó como Richito, o sea, estaba súper chiquita, pero no se me olvidaba. Tengo la imagen muy marcada, el pino prendido y crea música. ¿Y qué música las ponían acá, que Beethoven o no? No, no, miren chicos, de que... Jingle bells. Ah, acá de que... The music, the moment, you can't ever give me home. No, los miren chicos se me olvidó. ¿Y qué chicos cantabas? ¿Puedes cantar un pedacito ahorita? La de... Unos diez segundos. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, na, 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 na. De esa canción. Bueno, ese es el mío. Ok, siguiente pregunta, ¿están listas? Sí. A ver. ¿Cuál ha sido su anécdota más chistosa en una Navidad o en un Año Nuevo? Puede ser familiar, puede ser una peda, puede ser lo que sea. En una Navidad o en un Año Nuevo. Pero sí, de la época. Chistosa. Yo tengo una. A ver cuánto es mi familia, cuando nos ponen a rezar al niño Dios, cada familiar, somos un chingo de primos, nos ponen a leer, pues no sé cómo se puede decir, pues versículos, la vamos a llamar. Y en eso, pues yo andaba medio pedillo, pues tenía que unos 19 años, 20. Y me dicen de que, cuando tomas típico de tres cervezas y andas medio, tú vele quién anda ahí. Y pues dicen, no, pues le toca a la representante de la familia Martínez, que le toca leer, y mi papá obviamente pasa. Me pone a leer, y me acuerdo específicamente que me pusieron a leer un versículo de vírgenes. Que la Virgen Fátima, que la Virgen María, que la Guadalupe. Pues yo andaba pedo. Y mi familia es un poquito religiosa. Pero no se me ocurre decirte que voy como a la sexta Virgen y luego, a chinga, pues son un chingo, las van a sacrificar, ¿o qué? Y fue como que de volarse para omitir al de ti, pásalo, pásalo, no andes molestando, pásalo. Y me quedó en mi versículo. Sí, ya no pude leer la demás. Creo que brotaba como dos virgenes. No, me voy a pensar en los matados. No, 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 no son. La salvas. Sí, la salve. Y nadie ve eso. Imagínate que platica. No, lo más chingón era cuando hacíamos un pentagrama de la familia. Sí, sí. O sea, que podíamos que... Mordábamos chivos. Podríamos la sangre, algo light. Sin gluten free. ¿A poco era con chivos? Depende ya. Ya, ya, ya. A ver, en los siguientes 15 minutos les decimos de qué era. Sí. Contratábamos tres monaguillas. Ya, perdón, perdón. ¿Y tú? Yo... Ay, pues yo creo que lo más chistoso que recuerdo es cuando en la casa de la familia de mi papá, de mi abuelita, la mamá de mi papá, también nos juntamos igual, todos a rezar y todo, pero ahí también yo tenía un tío que antes pues pisteaba chido, o sea, tomaba muy bien, o sea, acá, ya a nivel chido. Entonces, haz de cuenta que nosotros, desde que nosotros, no sé, llegamos a las ocho y él ya estaba pisteando, se le empezó a pistear como desde las cinco, cuatro, tres, dos, no sé. Cuando llegamos, pues ya andaba tomado. Y siempre dice que no, que ya vea, ya vamos a rezar al rezar y toda la familia sentada y todos. Y justamente llegamos a la parte de, sé quién sé qué, ruega por nosotros. Torre David, ruega por nosotros. Torre de Camisama, ruega por nosotros. Sí, o sea, ya. ¿Cómo fue? Llegamos así a todo eso y como que mi tío estaba tan tomado que él lo que quería era seguir tomando y como que se desperdició y nomás empezó, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pero así es como que ya, güey, ruega por nosotros. Así, güey, y todo así como que no, no, no. Nos queríamos reír, pero pues obviamente no podíamos. Y luego, eso fue una Navidad. Y luego, en otra Navidad, ya ves que cuando, o sea, bueno, en mi casa es de que se sientan así todas las, este, no sé, mis tías, y cada quien tiene un morrillo que le, que lo van... Sacrificando. Lo van, este, limpiando, no sé qué. Ok, ajá, sí. Sí, que le van quitando la ropa. Y al final, entiendes, o sea, tienes que darle un beso a cada morrillo para agarrar un dulce. Ok. O algo así, o sea, es que para adorarlo o algo así. Qué mala esta cultura, ¿no? Pues sí está reivocada, o sea, te aporto que el Vaticano ahorita anda feliz a tu familia. Lo centró bien. Algo bien hecho. O sea, metafóricamente, porque o sea, lo que el Vaticano dice es que besan el chiquillo y hay regalo. Sí. O sea, tú besas el chiquillo y hay regalo. Sí, sí, sí. Este, entonces, hubo una vez de que un tío, también creo que andaba medio tomado el vato. Qué raro. Y hace cuenta que le empezó a dar así beso a todos, pero había uno que parecía de monillo de rosca, así bien chiquitillo. Ah, o sea, eran niños de juguete. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que primillos, güey. No, no, no. Dejense a ver si está raro. Segura. No, porque hubo un punto en el que ya no cabíamos en la mesa, güey. Entonces ya no... Ya empezó a comprar figuras de acción religiosas. Un pasito, un perrón estilo, así. Este, entonces, había uno así chiquito, güey. Y mi tío como que lo quiere a ver, no sé qué hace, güey. Que se levanta y lo trae aquí en la boca, güey. Y como que no se cuenta, como que, ¿a dónde le va? Y ya se lo sacó y pues era que se andaba comiendo al niño dios. Y pues otra, así otro que era chistoso era que, pues, nomás agarrabas de que un quises. O sea, lo agarraste y ya. Sí, ya, después de que se papeó en un morrillo, dije, no, mejor lo que más, porque... Mejor no un quises. Pero había, ese mismo tío era como que, no, pues yo vi nueve niños y agarraba nueve chocolates. Y ahorita se ya me tico, me cae, perdón la pierna. ¿Él es tío de parte de quién? De mí. Es que, anécdota positiva, un tío de cara, pero de una tienda. Ah, no sabía, grosero. ¿No sabías, no? Pues no me acordaba. O no te acabé de contar. Bueno, ¿esto fue por parte de tu papá? Sí, eso fue por parte de la familia de mi papá. Bueno, la mía no es tan graciosa como la de ustedes, pero fue divertido porque estábamos muy chiquitos. Siempre que era navidad salíamos a prender bengalas, todos los primos, éramos trece primos. Y el más chiquito, no sé, no sé, yo tendría como unos siete años, una cosa así, y el que le seguía a nosotros era que era como cinco o seis. Y le quemó, mi hermano le quemó el pelo a ese primito con la bengala. Entonces, estaba mi hermano con el pelo a Pedrito. O sea, mi hermano le quemó con la bengala y luego adelante un niño chiquito, güerito, con el pelo en el fuego y con una bengala también. O sea, la verdad sí fue muy divertido. Pero, antes seguido, ya no nos dejaban seguir con los cohetes. Órale, no sé, ya quedan cocatados, la antorcha humana. Aparte, me quedan a Pedrito. Aparte, me quedan a Pedrito. ¿Cómo le harían, no? Sayayin, ¿no? Ajá, a Ashwitch. ¿A Ashwitch? A Ashwitch. A lúd. A judío. Bueno, ok, entonces, vamos a parar el video aquí, porque queríamos dejar un video cortito para que los conocieran. Para que a todos los que no los ubicaban, vayan a su canal si les gustó, se suscriban y para que vean cómo es su humor real. Porque aquí fue muy leve. Pero son muy divertidos. Pratican cosas que no importan, pero lo practican de una forma muy divertida. Claro que sí importan, sí porque no son cosas que importan. ¿Cómo se crean? Tenemos los fríes de la semana. Edúcate. Son noticias semanales. Sí, disculpen. Relevante. Corrección. Hablamos de gente que se infla bien raro en un continente. Su temática principal es que ven las frías de la semana, que se agarran las frías de la semana y luego las critican, básicamente. A su modo, vayan a verlos para que los conozcan. Y bueno, si esto ya les gustó, regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita, dejennos sus comentarios, síguenos en Instagram y en TikTok. A ellos, Casas Paranamales, a nosotros el best team. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.